El problema no es problema, si la vida es una rueda Pero ¿cuánto? ¿Hasta cuándo? Seguiremos con las vueltas Dibujando un mundo nuevo, esperando que lo entiendas Despertando con tus sueños, voy llorando, voy muriendo Así, vive cambiando, si, muere quedando así Bien los ojos, sueños quedan, se reflejan, se congelan Van marcando los caminos, muestran tantos nuevos giros Quieren demostrar que pueden volar alto, ser distintos Para brillar en mis manos, como estrellas van quedando así Vive cambiando, si, muere quedando así Como estrellas van quedando así Gracias.